Sí, la verdad que muy agradecido con la afición que desde el principio me está pidiendo. El profe sabe lo que me va a dar en el campo y bueno, lo aprovecho y espero que sea mucho más. Ryan el primero de muchos, probablemente. Sí, como te digo, ojalá que esto no sea solo el principio y que venga más. Sograrían las expectativas que se tienen obviamente, Ryan. Sí, bueno, vengo a aportar al equipo, como todos saben, vengo a levantar mi nivel y espero que poco a poco venga haciendo eso. Sí, es el primer partido que juego después de la semifinal, el último partido que juego con la Olimpia. La verdad que poco a poco, pero sí me viene mucha confianza para seguir haciendo más goles. Ryan, al mismo tiempo lo celebraste con Carlos Small. Sí, como te decía ayer o antier, que tengo buena comunicación con él y espero que hagamos una buena dupla al comienzo del torneo.